Ahora le propongo un acercamiento crítico al producto audiovisual Calendario. Veamos. Pocas series han producido en esta periodista la necesidad de buscarla en la plataforma YouTube cuando no pude ver uno de sus capítulos. Calendario, dirigido por Magda González Grau y guión de Amilcar Salati, logró ese efecto. El nuevo producto de la televisión cubana ha llegado con la frescura que acompaña a su elenco por la señal de Cubavisión. Desde doble juego, la pequeña pantalla no contaba con un material que abordara los temas de la adolescencia cubana desde las aulas y se ganara en los primeros capítulos la aceptación del público. Tiene un elenco joven y aunque muchos criticaron la caracterización de los actores respecto a los personajes representados, no es la primera vez que esto ocurre. Recordemos que al estrenarse Blanco y Negro, no. Laura de la UZ tenía 24 años. Y en la cara oculta de la luna, Zaili Cabezas, Amandita, 22. Como televidente, esta periodista agradece la manera constructiva y sutil con la que en la trama del dramatizado se critican temáticas actuales muy latentes como las diferencias sociales, la ponderación de tradiciones extranjeras como Halloween o el sistema educativo de nuestro país. Como ciudadana preocupada por el futuro de las nuevas generaciones de cubanos, me resulta necesario el uso de poesías y textos de grandes escritores e intelectuales de nuestro país, olvidados o llenos de telarañas. Calendario devolvió el merecido interés en Nicolás Guillén, Rubén Martínez Villena, Félix Varela, entre otros. Yo tuve profesores como Amalia, personaje, a mi criterio, magistralmente interpretado por la actriz Clara García. Sin embargo, me preocupa que actualmente abundan los maestros representados por Saray Vargas, la profesora Odalis. Y es vital combatir esa indiferencia en las aulas cubanas desde el audiovisual, mucho más en un horario estelar. A través de las dinámicas de ese grupo de noveno grado, conocimos en el tercer capítulo la historia de Oreste, encarnado por Ernesto Kottner, un personaje tan real, sensible y devastador en sus cimientos. Y creo que lo hemos visto en la calle, en un aula o en el barrio. Dos inconformidades me quedan respecto a calendario. Su horario de transmisión, aunque necesitábamos algo así los domingos, y su frecuencia. Este último señalamiento, un reclamo personal, porque su calidad me hace querer más.